Si no es cómo me sienta, sino cómo salen los resultados más bien, Doc. Pues no muy bien. Todo el tequila, el chicharrón, el cabrito que te has metido, ahora te lo están cobrando. Tienes cuatro arterias tapadas y muy tapadas. Tenemos que operarte. ¿Cuáles son las probabilidades? Pues con los estudios que tengo, te voy a ser honesto, el 50%. 50% de que vivas y 50% de que te quedes en la operación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!